Pedagogía didáctica en la educación virtual digital La pedagogía como ciencia de la educación ha venido tomando una fuerza cada vez más imperante en los diversos escenarios sociales, máxime cuando comprendemos que la sociedad del siglo XXI es la sociedad red, donde la educación no ha pasado desapercibida debido a su configuración en los nuevos entornos virtuales de aprendizaje. Como lo hemos sabido, gracias a la psicología, la sociología y la misma pedagogía, el entorno social del individuo altera las formas y los modos de cómo se comprende él mismo en la sociedad y la forma como aprende del medio y para el medio. Esas nuevas configuraciones han hecho posible que el arte de enseñar se piense y se potencie para responder a las exigencias de los nuevos retos que se presentan en los ambientes de interacción virtual. Así las cosas, el presente módulo busca de forma simplificada y sencilla hacer posible la actualización de los diversos conceptos y teorías que constituyen el quehacer pedagógico y lo actualiza a las reflexiones de una educación mediada por la virtualidad. Es en este punto donde el estudiante deberá contar con saberes previos tales como el reconocimiento básico de conceptos inmersos en pedagogía para garantizar un exitoso logro de los aprendizajes. En el recorrido pedagógico, el estudiante se encontrará con el estudio de los modelos, enfoques corrientes y principios didácticos, tanto tradicionales como contemporáneos, logrando una actualización de estos saberes tan importantes a la hora de interactuar y reflexionar sobre educación. Bienvenidos.